Música Señores, hemos llegado hasta el estadio Rodrigo Paz Delgado, ex Casablanca, el hogar de la liga porque hoy día se juega una gran final, liga versus el fin de manda por la Copa de Ecuador vamos a ver como está la fiesta de esto y como nos va Música Música Nosotros no almorzamos para venir al estadio, pero bueno, vamos a servirnos a este tipo de co-talk, 2.50 Música Música Esta es la zona del palco, las sillas que están atrás, pero nosotros podemos avanzar un poco más hacia el centro de la cancha vamos a ir avanzando a poquito Música 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 Se ha encontrado por nuestro lugar, nos habíamos equivocado pero es bien difícil encontrar el número porque están todos encantados Igual de todas maneras, no creo que se tiene el estadio pero no sé, me parece que no se pudo buscar por cualquier lugar porque estaba en un lugar de otro bloque y la silla la me echó Música 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 el estrés, puedo gritar todo lo que quiera, es súper recomendable, haganlo aprovechando de venir a ver el fútbol, apoyar el fútbol ecuatoriano, al equipo que sea, lo importante es disfrutar de un lindo espectáculo, nos vamos ya. Lo único malo es que ya me perdí, no sé, para donde busqué ahí, el parqueadero, no sé, la gente se dirige para todos lados, también enreda la cosa, es un poco desorganizada. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV, te invitamos a ser parte de esta gran familia.